¿Quién se murió aquí? Juan Emilia Herrera, la voz de Vitar. Esta noche, en la caseta Currucuchú. ¿Qué problema me voy a meter? Por mucho que me dé una acuerista a mi papá, pero la narca va a quedar ahí. ¿Y usted de qué comportamiento me viene a hablar a mí? Si todo el mundo en el pueblo anda diciendo que usted tiene un poco de querida. ¡Hijo de puta, vago! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Aquí la calle a Currucuchú. ¡Ey, Vitar! Aquí la calle a Currucuchú. La niña Lilia. Aquí la calle a Currucuchú. ¡Upa! ¡Kiriquitik, kiriquitik! ¡Ha, ha, 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 eh! Coro Coro, Coro Coro, Coro 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 se murió tu madre Coro Coro se murió tu hija La niña Emilia Coro Coro se murió tu hijo Se murió Coro Corito La niña Emilia Conmigo las vainas no son así Usted le hizo pasar una vergüenza muy grande a esta familia Así que si quiere pedir perdón vaya a pedirle perdón a Diablo Pero a esta casa no vuelve a entrar Báyase Ajá, tío Francisco Yo quiero mi casa Y quiero mi hijo Estoy cansada de estas tablas rugidas Y este poco acabo ya Así que necesito que me digas ¿Que te diga qué? Que sí Que me dejaba a mi casa Y que me vas a dar a mi pelado Bonita vaina Te burro, carajo Pero coma Si su problema es con el papá suyo Ah, y con este pueblo Vámonos pa' Gameros ¿Y quién quita que ella encuentra al hombre de su vida? Pucha Ay, coma Vea, vea El ojo llorando y usted echándole sal Yo que quiero saber de hombre Como yo de lo último que quiero saber ahorita es de hombre No quiero a ningún macho al lado mío Pero usted se puede quedar en mi casa No quiero problemas con su marido Como su marido es bravo Sí, pero donde comen dos comen tres Y Rafa es mi marido Pero usted es mi hermana Sí, es verdad Ay, voy asusando la candela Que quiero tomar café Ay, voy asusando la candela Que quiero tomar café El café que rico es de Gameros Que es negro y bien terreno Oye, Genia, Emilia Oye, compa Oye, este hombre es un desalido, compa Hermano mío Pedro es Genique para servirte Bueno, Emilia El hombre es tan bonito Sí Carajo, coma Pero usted le dejaron fuerra a trobo Porque este hombre sí está grande Parece un escaparate Oye, Rafa, diciéndome que yo parezco un escaparate Y ella está chiquita y como una arenquita Ay, pero cuidado, te muerdo, oíste Compa Vea, coma, yo les quiero agradecer a ustedes Por todo lo que han hecho por mí Pero yo me voy Vas a empezar con tu falta de Emilia ¿Ah? Mamá, ya te he dicho Rafa es como tu papá Sí, 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 coma Pero hasta los tres días ya la visita ayer Y yo mismo me voy Ay, siempre con su cosa, Emilia Sí, es verdad Eche, venga acá, Emilia ¿Quién te está echando a ti para ver? Muy bien Irene, que es como tu hermana Te está diciendo que te quedes aquí Rafa, que yo lo conozco Porque es mi hermano Es de chiquitico, lo conozco Y el man es buena gente Ahora, si tú lo que te quieres ir Entonces vete conmigo Carajo No, camina y ella quiere volar Ay, no está diciendo que te quieres ir Ay, y ahora está hablando Tanta fartedad Y tú me haces tíntico este Vamos, que esclava, que esclava Oye, como baila esa muchacha Oye, como baila ese tambor Oye, mira, rompeme lo cuero Oye, mi tambor Oye, mira mi tambor Oye, mi tambor Pamita, pamita con manteca, tu mamá me da la teta, tu papá te da chancleta. ¿Está bonita? Está bien bonita, me aparece como embuste en buste. Está hermosa, está hermosa. Ay, mira como yo ya puse allá el fogón allá para que usted me coja Nelly y me le eche el bañito. Sí, yo voy a bañar, esa va a ser mi hija. Sí, se va a llamar Nelly. Ay, qué nombre tan bonito. Fíjate, se llamaba la abuela Pedro. Qué hermosa, qué hermosa. Como tenga cuidado que el ombligo no se le ha caído, oye. Sí, porque da miedo también que se mueve así como si fuera como de así. Es que se les escuaja. Ay, Pedro, yo estoy cansada, me voy a sentar aquí un ratito. Esa pela mía sí está bonita, ¿verdad? Está bonita, ¿verdad? Mira como le canta a la coma. Tiene los bracitos y las manitos chiquiticas, así que... ¿Salió la mía? ¿Por qué tú no tienes las manos? Sí, porque tú eres toda chiquitica y arenquita. Ay, Pedro, yo estoy contenta de que Nelly salió tan sanita. Está saludable, mi pelaísta. Y le pido a San Gregorio Hernández que no nos falte alimento, que no nos falte nada, ni trabajo, para que ella no se vea en necesidades, Pedro. Que pueda ir a su colegio, que sea sana. Miña, yo no te había contado a ti porque de todas maneras tú estabas en lo tuyo, en tu trabajo de parto y estabas preñado. Y yo no te había dicho nada porque yo te quería dar a la sorpresa porque yo te tengo una buena noticia. Imagínate que a mí me salió un trabajo bien bueno, donde voy a ganarme un poco plata, donde las cosas nos van a cambiar. ¿Cómo? Pedro, ¿de verdad un trabajo? Ay, qué bendición. ¿Y ese trabajo de qué? El problema es que el trabajo me toca irme un tiempo y después yo vuelvo, pero bien. Ah, ¿te toca irte? Sí, porque tú sabes que en Venezuela está toda esa cosa del petróleo y la gente está como moviéndose con eso. Y me llamaron porque ahí están necesitando mano de obra y la están pagando bien. Y además de eso a mí me están pagando una plata aparte porque yo paso a la gente por la frontera, los colombianos que quieran ir a trabajar allá. No, 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 no. Pedro, cuidado, te van a meter preso por eso. Agüita, qué preso ni que no, Emilia. Nada, lo que vienen ahora son bendiciones porque esa peladita nos las mandó juez Dios. Y eso son bendiciones. Tú lo único que tienes que hacer es esperarme porque yo entre un año voy a volver, voy a volver con un poco plata que vamos a poder comprar hasta todos los gameros. ¿Te vas un año? Sí, ah, un año, un añitico no pasa sino eso rapidito. Ay, Pedro, pero un año es mucho tiempo. Ah, eso pasa rapidito, vas a ver tú que ya voy hasta yo de regreso. Tú lo único que tienes que hacer es esperarme y no me vas a dejar de querer. Pedro, ¿cómo crees tú que yo te voy a dejar de querer? Yo te voy a querer siempre, nunca yo voy a dejar de quererte, Pedro. De verdad, entonces da un besito para él. Ya empezaste otra vez con el besito. Es que me gusta. Pedro, Nelly está muy chiquitita todavía. ¿Por eso qué? Empieza con... Bueno, pues vamos a darle. Fuge, coma, foge, foge. Fuge, coma. Fuge, coma, que te puede, que te puede. Venga, mi hermana, suja. Cómo, no tengo otra vez. Tranquila, tranquila, tranquila. Me voy a quedar aquí, comidita. No te vas a quedar aquí, mi hermana. Ay, Dios mío, mi pelajita, cuídame, mamá. No, te vas a quedar aquí, tranquila, tranquila. Respire, coma. Respire, respire, coma, respire. Sí, ya lo vio. Sí. ¿Está saliendo? Sí. Cómo, mamá. Ya tiene la cabeza. Ay, Dios. Vamos, coma. Vamos, vamos, coma. Fuge ahora, coma. Fuge. Fuge, coma, coge. Fuge. El barro se puso duro y pa' un dinero maduro. Cuántos años esperando a que regrese Echenique. Ahora que esposo achique, vamos a ver cómo es cantar. Porque llega Edwin, el coroncoro salcedo a tu puerta a cobrar. Echenique no manda un peso y con dos hijos eso es teso. Qué vida fuerte la que te tocó, niña Emilia. Tu marido se fue pa' Venezuela y el coroncoro sacó la espuela. ¡Emilia! No, pues. Me van a traumatizar. Te estás dejando mamá gallo, Emilia Herrera. ¿Qué estás diciendo? Ahora te la tiré de pendejo si no supieras lo que está pasando. Que me vas a cabroniar. Que está cabronando Emilia Herrera hace rato que se fue Pedro Yenique pa' Venezuela y no todo un peso el arriendo. Eso lo que me paga es una miseria. Más gano yo en una hora jugando con ustedes que lo que me paga esa vieja de arriendo. Mira, hoy no nos vamos de aquí sin que esa vieja me pague. Así tengamos que durar aquí cuarenta días y cuarenta noches esperándola, pero de que me paga, me paga o me dejo de llamar yo Edwin el coroncoro salcedo. Ella nos tiene mamado con el mismo cuento. Que te paga hoy, que te paga mañana, que te paga pasado mañana y nunca le paga nada. Entonces págame tú. Tú me tienes aburrido también con el mismo cuento de que me paga hoy, que me paga mañana, que pa' pasado mañana, que págame. Coroncoro, no es cuestión de plata, es de dignidad, de orgullo, de perrenque. ¿Cómo que un jugador de dominó como tú se deje mangonía de Emilia Herrera? Te da cagalera y echarla a la calle. Deja al diablo tranquilo que la candela quema. Bueno pues, te apuesto plata que no le pones los chocoros en la mitad de la calle. ¿Cuánto quieres perder? Puchibluma. ¿Cuánto quieres perder? Dilo. ¿Cuánto quieres perder? Dilo tú. ¿Cuánto quieres perder? Mira tú, ve a buscar una cerveza y una silla, pero rápido. Eso te pago. Ven, vamos a ver cuánto quieres perder tú. Apúrate. ¿O qué tienes miedo? Mañingótate, siéntate. Vamos. Abajo. ¿Cómo puedo detener el tiempo y preguntarme un momento qué pasó aquí? Preguntarte si te di motivo. Preguntarte si te di motivo. Ay, ¿pa' qué me cambiara si me echara de ti? La mentira yo no la perdono. Los te quiero, te amo y te adoro. Una farsa más de ti. Ay, ¿qué será de mi vida, mujer? Por fin parió Pabla. No se preocupe, que yo lo voy a pagar cuando venga Pedro. ¡Hierda! Estás hablando de que cuando venga Pedro. Cuando venga Pedro de Venezuela. Todavía pensando que el golero come al piste. ¡Te me largas! ¿Por qué tiene que gritarme así? Ojalá tenga usted los pantalones y los cojones bien puestos. Porque cuando llegue Pedro, usted le diga lo mismo que me está diciendo a mí. Me está botando aquí como una perra. Yo le voy a decir algo. Pedro Echenique vuelve porque vuelve. ¡Ábrete como la yuca! Te me largas de aquí porque se te acabó tu tiempo, niña mía. ¡Maluco! ¡Feo! Usted no tiene alma, usted no tiene corazón. Por eso es que todo el mundo por aquí le dicen coro en coro. Verle los ojitos animalitos, maluco. ¡Feo! Hay este par de cacorros que se presten para estas maricadas también. Yo le voy a decir una cosa. Si mis peladitos se me enferman y la pasan males por su culpa yo. Si se enferman déjalo morir. Déjalo morir. ¡Y me recogen los corotos esos! ¡Entregan las llaves! ¿Qué creen? ¿Te busco uno? ¿Te busco uno el cojo? ¿Te busco uno el maluco? ¡Para ir a respetarlo a uno! ¡Eh, señor! El afrecho y el arroz se fermentan con panela. El afrecho y el arroz se fermentan con panela. Con la olla en el pomolomba que avive la cantera. El afrecho y el arroz se fermentan con panela. El afrecho y el arroz se fermentan con panela. Dame un trago de ropa, móvete la joyera. Dame un trago de ropa, móvete la cantera. El afrecho y el arroz se fermentan con panela. El afrecho y el arroz se fermentan con panela. Que le den candela, que le den candela. Que le den candela, que le den candela. El arroz, que le den candela. Que le den candela, que le den candela. Que le den candela, el arroz, que le den candela. Mueve bien el cucharón pa' moverte las caderas. Mueve bien el cucharón como lo mueve la negra. Que le den candela, que le den candela. Que le den candela al arroz, que le den candela Que le den candela, que le den candela Que le den candela al arroz, que le den candela Los brechos y el arroz Se fermentan con panela ¡Mamá! 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 ¡Ay, Marta! ¡Se peló a talín! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, qué bueno que viniste al cumpleaños de tu papá! ¿Y tú qué crees que a mí se me iba a olvidar? Yo vine aquí, vine y voy a cantarle porque le trajo una canción ¡Esto! ¡Marta, agarra a Nadine! ¡Echa para acá, mi amor! Mira cómo está bonito ¡Echatela para corearla, mija! Bueno, de una vez Hoy es 24 de enero, día de San Francisco de Sales Donde el amor es la perfección del espíritu Y la caridad es la perfección del amor Así es, mija Hoy es santo de papá Hoy es santo de papá ¡Mete el tambor! Hoy es santo de papá Y es el día de tu santo ¡Upa! Y es el día de tu santo Y venimos a recordar Cuando te parió tu mamá Cuando te parió tu mamá La alegría llegó a evitar Hoy es santo de papá Hoy es santo de papá El día que nació Francisco El día que nació Francisco El mundo empezó a brillar Con esos ojos bonitos Con esos ojos bonitos Conquistaste a mi mamá Hoy es santo de papá Hoy es santo de papá El día que nació Francisco El día que nació Francisco El mundo empezó a brillar Con esos ojos bonitos Con esos ojos bonitos Conquistaste a mi mamá Hoy es santo de papá Hoy es santo de papá Yo le canto a mi viejo Hoy yo le canto a mi viejo Y yo le canto con verdad Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Y eso no lo voy a negar Hoy es santo de papá Hoy es santo de papá Feliz cumpleaños, papá Viejo ¿Estás felicitando, viejo? Esta muchachita de escarría No tiene nada que hacer aquí ¿Por qué le hablas a tu hija así? ¿Y cómo se le puede hablar A una mujer que no tiene Ni Dios ni ley? Tranquilo, papá Que yo no le estoy pidiendo Que me vaya a quedar aquí en la casa No lo voy a molestar Lo único que necesito Que me reciban a mis pelados aquí Porque están pasando hambre Y se me están acostando sin comer Mientras yo me rebusco En eso debió pensar Antes de ponerse a par hijo Bueno, recójanme todo Desocúpenme la casa Se acabó la fiesta Hasta aquí nos trago el río Un momentico Mija Si su papá no la ayuda Yo sí la voy a ayudar Mira, Juana Si esta muchachita Entra a mi casa Te juro Que le prendo candela A esta finca Marta, ve por Madín Que yo no tengo Nada que hacer en esta casa Mi papá tenía un defecto Que no se aprieta el calzón Y cuando se va a la calle En mi casa lloro yo Dejala morir Escena 1, plano 1 Toma 1 Cámaras A y B Que la fama me llega tarde Porque como estos son pueblos indígenas No había quien la 1 lo sacara de aquí Porque yo no era la que cantaba La que cantaba era mi mamá y mi hermana Pero fíjate Yo siempre estaba desde chiquita Yo quería cantar Yo decía como que quería de ser artista Yo nací como con eso Y fíjate Yo me hacía a la orilla del fogón Ahí me llegaba como el sentimiento Porque yo decía Cuando tenga 45 años Yo voy a ser artista Fíjate Y yo me sentaba a la orilla del fogón Para llorar a mis hijos No sé, era como Como la forma de llegarme el sentimiento Y yo pensaba en ello Yo pensaba En Hamilton, en Nelly En Mareby Don Concepción Emilia ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Bienvenida Bien Qué bueno verte por acá Y verte siempre es bueno Sí ¿Estabas perdida? Sí, estaba en Gamero Pero ya estoy acá en el pueblo Ya me vine otra vez Ya no voy a irme más Ah, qué bueno Viene para ver si me da dos huevos y lengua Claro que sí, con gusto Por ahí me contó un pajarito Que tu marido te dejó Y se fue para Venezuela A llevar Colombianos por Maicao ¿Es verdad? No, él no se fue Ni me dejó ni nada de eso Él se fue a trabajar Y ahora que venga va a llegar Mire, ve Con la tulita ya no te va a tener que irse nunca más Bueno, yo solo repito lo que la gente murmura ¿Cuánto le debo? No, 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 no No te preocupes Yo sé de sobra la falta que te hacen esos chivos a ti No me va a cobrar Yo sería muy feliz que tú me pagaras de otra manera Tú sabes que hace mucho tiempo tú me gustas Sí, pero usted está casado, Concepción Pero no, capaz Sí, pero cuidado, se mueve suya, bravo Y cuidado, de pronto se mueve suya Y lo mata usted y lo capa Y a mí me ordena Qué va, qué va ¿Por qué no me haces un abono y me das un beso? Yo que voy a darle besito aquí Un beso, un beso Pero que usted está aquí, cuidado No, solito Estaba poniéndose un besito aquí Que no le digo yo que Eran dos huevos, pero bueno Le anoto los huevos y la lengua Doña Rejo Profe, mire, aquí le tengo su mazorquita Y el plátano Esa cuenta está larga ya ¿No le han pagado? Nada Emilia Esta idea de vernos acá en Mate es mejor Sí Porque allá en Evitar Mi mujer está en todos lados Ay, me traíste carillita Un regalito para ti Bueno, préndamela, pues ¿Sabes una cosa? Yo aquí me siento libre Feliz Porque estoy con la mujer que me gusta Gira Gira, yo te gusto Sí Bueno, pero ven Vamos a concentrarnos aquí Métete aquí Espérate un momentico Métete Espérate, Emilia Que yo te tengo una cosa que decir Emilia Emilia, mírame Ya estoy mirando Yo estoy enamorado de ti Estoy loco por ti Voy a luchar por tu amor ¿Qué vas a estar tú enamorado de mí? ¿Tú no me crees a mí que yo estoy enamorado de ti? ¿Qué vas a estar enamorado de mí? Mira, si tú me lo pides Yo mando para el carajo a mi mujer Ay, vaya a mandar carajo a tu mujer Si tú le tienes miedo a esa mujer Mira a esa mujer con ese hopo que tiene Te aprieta si te asfixia de una vez ¿Viste? Yo abriéndote el corazón Tú le tienes miedo a esa mujer Mira cómo te pone de una vez No, no, no Es que no me gusta que me Que no me crea Mira Escúcheme bien, Emilia Herrera ¿Por qué te tragas tu loro? No, déjame terminar Mira No hables tanto Y venga a inyectarme de una vez ¿A qué vinimos aquí, concha? ¿A qué vinimos? No me digas, no me digas, concha No me digas, concha Bueno, entonces Mira Yo, por este amor Voy a enfrentármela al mundo Si me llego a ver Con tu marido así de frente Con el escaparate ese Le voy a decir Ay, ¿qué? 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 Para Chuchito que me lo enfrento Y le hago pelea Ay, ahora es que a Chuchito A Chuchito le hace El guapito me salió Mira, Pedro Te coge y te esfarate Y te dejan una plata Que haga en el piso Concha, concha Ven para acá ¿Por qué no te estás concentrando? No me digas, concha Tienes esa cabeza llena de sangre Tienes Pero échala para abajo Y te quedas aquí No hables tanto Mira Mira, que ni puedes Ni ponerte ni el botón Revienta eso Y échate para acá Te me pones nervioso Ya, y te estoy poniendo nervioso Entonces métete aquí Te lo voy a demostrar ¿Qué me vas a demostrar? Cuando venga El negro Concha, ven, inyéntate conmigo aquí Eso es que Eso es que Es el cuento Vinimos fue a esto Y entonces te pones a hablarme Un poco de pararte ahí Que estás enamorado de mí Ese tipo de cosas ¡Mami! Ahí tiene Ahí tiene ¡Mami! ¿Qué pasó, Nelly? ¡Llegó mi papá! ¿Qué papá va a llegar Si ustedes no tienen ni papá? ¿Dónde se le faltará, hombre? ¿Y pa' dónde va? Llegó don Pedro, ¿no? ¿Y por qué te echa pa' atrás? No, es que Tengo una cosa que hacer en la tienda ¿Hay un de tan guapito Que salió ahorita? No, ahora, ahora Ahorita vengo ¿Será verdad que llegó Pedro? Por hoy terminó el vacile Mañana los esperamos, familia No te vayas, papá Que te lloro yo Yo no quiero que ese tipo me mate a mí No, señor Me va a matar Tú no eres mejor Me cayó ¡Huefuta! Porque yo estaba en Venezuela Trabajando para nosotros No jodas Y tú miras lo que me hiciste Si tú a mí no me das la parte de mi herencia Ahora vas a saber Lo que es una hermana loca, ¿viste? Ay, a mí, a mi tío se no fue ¿Qué es lo que te pasa, cabrón? Tengo que hablar contigo Tengo que hablar contigo Si tú te me vas Yo me voy a morir de guayabón ¿Y qué? ¿Tú eres un aparato o qué? ¿Qué es lo que te pasa, cabrón? 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 ¡Gracias!